33 43 smart gps la más entera de todo el acontecer del arte cristiano en a fondo radio show todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por ultra noventa y dos la edición de los éxitos bueno mi gente esta mujer siempre nos trae un tema muy interesante y le damos la bienvenida a nuestra hermana su leca montero gracias la mujer de los colores colores y la cirujana de la palabra cuál es el tema que traemos en el día de hoy el tema un tema muy interesante que nadie está escapó de eso la crítica la crítica nadie este centro nadie nadie se escapa de la crítica porque porque todo el que está respirando de algún otro de un modo otro hace algo que llama la atención y que es la crítica es un examen o un juicio que se forma por una una actuación una situación un servicio o una persona cuando una persona emite un juicio una persona analiza una situación está criticando hay diferente tipo de crítica hay crítica positiva y hay críticas negativas o las llamadas críticas constructivas y la crítica destructiva tú sabes bancarlo que en este tiempo se está viendo mucho la crítica destructiva disfrazada de constructiva en este tiempo todo el mundo quiere criticar construyendo quiere criticar aportando no yo te estoy diciendo eso no es para dañarte sino una crítica constructiva pero tú ves que el trasfondo debe la malicia lo que la persona te está diciendo no es para construir porque si una persona está muerto de la risa diciéndote una crítica constructiva es para dañarte se está burlando de ti claro y a veces uno no se da cuenta o se da cuenta de más de que la intención de la persona que está criticando no es arreglar una situación o mejorar sino dañar muchas veces la crítica se convierte en un daño para la persona que la recibe y eso nosotros que estamos expuestos que hacemos cosas porque no van a criticar a alguien que no da nada al que no está haciendo nada nadie le critican lo critican como el que no hace nada exactamente pero es menos es menos la presión para nosotros que estamos expuestos porque todo el que está edificando todo el que está restaurado todo el que está haciendo algo positivo tiene una crítica por ejemplo el tema de los medios la gente ve que por ejemplo uno publica vídeos diarios acerca de la programa y hay gente que sigue el contenido hay gente que sigue el contenido otro el de Giancarlo otro el de las entrevistas otro el mío entonces cada una de esas cosas cada quien va a criticar según lo que yo entienda pero uno tiene que tener una mentalidad tan buena para uno recibir ciertos comentarios que la gente a veces la acera sin compasión así es y que eso no daña a la persona que reciba la crítica porque hay que tener un corazón receptivo para la crítica sabiendo que hay personas que tienen diferentes tipos de opiniones esa uno saber distinguir bueno esta es positiva es constructiva yo la voy a acoger como dice la palabra coge lo bueno y desechalo malo las críticas negativas las críticas destructivas tenemos que echarla a un lado porque esas críticas marcan esas críticas lo que hacen es bajar la autoestima de la persona hay diferentes tipos de críticas constructivas o formas como tú puedes identificar una crítica constructiva y lo primero es que tú ves la intención con lo que la persona lo está diciendo si la persona te lo está diciendo con una intención de ayudarte tú te das cuenta por ejemplo te dice mira Giancarlo en el programa sería bueno que tú inicies 15 minutos antes porque así tú te preparas tú haces las cosas bien tú ves que la persona te está diciendo que es algo positivo para tu programa y no porque eso no sea lo que tú quieres escuchar porque puede ser que tú no puedas llegar 15 minutos antes pero en tu mentalidad tú dices bueno yo no puedo pero en realidad lo que me está diciendo me aporta por ejemplo la semana que la semana pasada un oyente del programa me dice mira la música que ustedes ponen de fondo está muy alta es una es algo constructivo porque ella quiere ver una mejoría yo le dije mira para la semana que viene lo vamos a mejorar porque una persona sentarse a ver un vídeo de 5 o 7 minutos está regalando ese tiempo está regalando ese espacio que vale muchísimo vale más que el dinero porque el dinero se recupera y el tiempo no exacto cuando una persona hace una crítica constructiva la hace con respeto si una persona te está haciendo una crítica con todo el respeto posible tratando de acomodarte de que tú no te sientas mal tú tienes que distinguir que eso es una crítica constructiva otra vez una muestra de colaboración juan carlos tú debería de llevar el programa unos refrescos pero para iniciar yo sé que tú no puedes yo te voy a llevar los refrescos esa es el tipo de crítica que toma iniciativa claro que toma la iniciativa ahora hay una crítica destructiva que se disfraza de constructiva y como tú la reclula la te das cuenta con sólo se centra los aspectos negativos ese programa nadie lo ve ese programa esto o lo que tú haces juan carlos por tu casa ese trabajo no vale la pena porque la gente no agradece porque se no ve nada positivo de las cosas esa persona está haciendo un análisis está dedicando un tiempo a analizar lo que tú estás haciendo pero no para mejorar sino para dañar tu vida así porque lo que tú estás haciendo le está afectando a esa persona otra cosa es que el propósito de la persona es dañar y afecta a quien recibe la crítica hay que prepararse y siempre lo he pensado así que el que está expuesto a que lo vean debe estar preparado a recibir críticas sea positiva o sea negativa porque no podemos creer que todo el mundo está de acuerdo con lo que uno hace ahora bien si tú sabes que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo con respeto y lo que tú estás haciendo lo correcto tú puedes seguir ahora si no hay que hacer un stop revisarse y ver que del parte de la crítica que me están ayudando y que no también algo que tengo para decirte bancarlo y a toda la audiencia y es que la biblia nos habla de la crítica te dice no juzgue en santiago te dice vamos a ver que dice santiago 59 no se quejen unos de otros para que dios no los castigue pues él es pues él es nuestro juez y él viene pronto o sea no le quite el trabajo a dios de juzgar muchas veces aparte de criticar de dar una opinión de algo estamos juzgando sin saber por qué esa persona actúa de esa manera estamos regando un comentario que pueda dañar a la persona sin tú saber por qué esa persona anda así mira porque esa persona anda con esos zapatos rojos y esa blusa amarilla pero tú no sabes que esos son los únicos zapatos que tiene o tú no sabes que el médico le aceptó que se ponga zapatos rojos porque le molesta la vista para que tengamos en cuenta que la crítica